El alto costo del IR y las subcontrataciones continúan afectando a trabajadores del sector de la construcción, por lo que buscan alternativas para ser escuchado por las autoridades correspondientes, afirman sindicalista. Aquí hay una desesperación, una desesperación en los trabajadores porque ya no aguantan el cobro del IR. Y nosotros estamos preparándonos también para tocar puertas porque yo creo que, aunque no lo hiciéramos nosotros llevar, aquí está esta propuesta, aquí hay economistas que tiene tanto el Estado como son privados también que manejan estos temas a perfección, tal vez mejor que nosotros. Entonces, pero aquí está demostrado que el techo del IR tiene que mudarse. O sea, si vemos por los salarios mínimos desde el 16 de marzo del 2012 que nació la ley tributaria, la ley 822, pues lógicamente establecieron en su tarifa de cómo iban a cobrar la deducción del IR y no lo cumplieron porque decían que gradualmente cada año iba a bajar un punto y eso no se cumplió. La subcontratación, aquí nosotros estamos hablando de golpear puertas en la Asamblea Nacional, la ITC Proyecto Enterrado, años tiene de estar ahí, sin embargo, la subcontratación en el país es brutal. O sea, ya los empresarios ganan una licitación y no quieren ejecutarla ellos, buscan subcontratistas como alternativa para que ejecuten la obra y eso es un resultado negativo contra los trabajadores. Ahí vemos la subcontratación, por ejemplo, en el Estadio de Masaya ahorita que es fuertísima. El Estadio de León quiere subcontratar todo. Salazar dijo que ante el acuerdo salarial que llegaron para albañiles, carpinteros y armadores similares con la Cámara de la Construcción, este debe ser publicado por la ministra del Trabajo para que se cumplan con dichos salarios. La resolución que mandata de que todos los empresarios, ya sean nacionales, extranjeros, ya sean del Estado, mixto, privado o todo aquel que se dedique a construir en todo el territorio nacional, tiene que cumplir con los salarios. Eso estamos esperándolo, de que puede salir de un momento a otro. Hay empresas que están pidiéndonos que presentemos ya lo que salió en la gaceta para poderlo cumplir. Sin embargo, ya prácticamente ya tenemos listo también lo que se refiere a la lista de precios. Prácticamente casi 500 rubros que están ahí. Noticias 12, Darlen Tellez.